Nosotros nos enteramos que había peces muertos sobre el río San Francisco y inmediatamente fuimos a observar el lugar e informamos a la autoridad de aplicación, a la Secretaría de Gestión Ambiental, y a medida que fuimos yendo río arriba se iban apareciendo incidentes de peces muertos, lamentablemente, con lo cual nos certificamos ante el esquema de lo público y remitimos todas las tomas de agua que se fueron haciendo, de la calidad de agua, se las remitimos a la Secretaría de Gestión Ambiental para que, bueno, corrobore que cualquier efluente que se haya tirado no correspondía a la empresa Ledesma, por eso una vez que estábamos seguros que no fue el ingenio y que se cumplieron todos los protocolos que la empresa tiene para evitar este tipo de trasvases, digamos, de un líquido de un canal a otro, bueno, informamos primero a la autoridad de aplicaciones, después le informamos a través de ustedes, a la población, para que se quede tranquilo, son incidentes lamentables, se trabaja mucho, nosotros trabajamos mucho e invertimos mucho, no solo en plata, sino en horas hombre, para poder, digamos, evitar este tipo de incidentes, tenemos alertas tempranas, tenemos mecanismos, digamos, de medición de la calidad del agua para ver, del agua del río y además de nuestros efluentes, para ver que lo que se está volcando antes de que genere algún impacto, bueno, lamentablemente esto vino aguas arriba de las tierras de Ledesma, así que bueno, les informamos a ustedes que obviamente es un incidente, más que lamentablemente... ¿Puedo saber de dónde vino? No, porque nosotros no podemos seguir recabando información más arriba de nuestros lugares de volcamiento, pero bueno, todos los efluentes de Ledesma de la semana pasada y esta semana están dentro de lo que marca la legislación, las alertas funcionaron porque apenas tuvimos el comentario de que había peces muertos, pudimos ir a verificarlo, la semana pasada, creo que fue el viernes, había gente de la Secretaría de Gestión Ambiental haciendo inspección a Ledesma por otros temas, así que lo llevamos en camioneta para que eso también corrobore en in situ, además de aportar todas las pruebas del agua del río, como el agua de las aguas propias.